Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo os traigo un pack de texturas hiperrealistas para minecraft java edition bueno tiene una pinta espectacular como podéis ver en la imagen pero vamos a probarlo vamos a ver vamos a ver qué tal está y cómo funciona bueno pues aquí estamos minecraft java edition y que os voy a enseñar a verte mal y mod este mod lo que me gustaría deshabilitarlo no puedo vale no para nada bueno pues fijaos así se ve vamos a ver cómo se ve un mundo nuevo a ver a ver dificultad normal no así más opciones cofre regalos y crear nuevo mundo bueno así se ve de forma normal por cierto para que los sitios donde he muerto estoy aquí fíjate aquí me estoy construyendo la casa fíjate que me hace casi que se me ha hecho ¿no? y esto pide pinta de ser un volcán bueno no me quiero enrollar mucho vamos a ver me voy aquí y white point es todavía deshabilitado todo cerrado bueno pues aquí estamos minecraft como se ve en minecraft de forma normal como podéis ver no se ve mal vale tiene sus gráficos y tal a ver vamos a ver que quiero mirar en el mapa hacia donde hay árboles pues por ejemplo hacia allá hacia allá podríamos intentar ver algo del no vamos a ver la diferencia entre minecraft de aquí fijaos aquí 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 podemos tenemos una vista muy buena vale aquí tenemos una vista muy buena así se ve minecraft no bueno pues os voy a enseñar cómo se vería con el nuevo pack de sombras que he buscado que para mí es el mejor nos vamos a guardar y salir al menú principal y aquí fijaos nos vamos a opciones en opciones tenemos personalizar mi aspecto música y sonido gráfico hasta el paquete de recursos le damos abrir carpeta de paquetes bueno la carpeta de paquetes se llama entonces vamos al directorio de minecraft resorce packs y ahí copiamos el archivo punto zip vale no lo veis porque bueno luego no lo veis pero bueno aquí tenemos el archivo ya ha copiado lo único que tenemos que hacer es cargarlo y seleccionarlo le damos a aceptar y magia fijaos ha cambiado el aspecto le damos a aceptar y tachán vamos a cargar el mundo a ver qué tal se ve con el nuevo modo me está costando arrancar bueno otra cosa totalmente diferente madre mía qué guapo no está guapísimo esto qué es bueno es una pasada madre mía qué guapo el fuego a ver qué tenemos aquí dentro madre mía mía la manzana es de verdad es una pasada como se ve con este pack qué os parece chicos la verdad es que está genial muy bien una auténtica pasada sí señor pues la verdad es que me gusta me gusta bastante queda súper bonito el cielo es una pasada es una auténtica pasada habría que ir para allá no si quiero llegar a mi casa por ahí sí bueno pues ya me decís vosotros qué os parece la verdad es que a mí creo que que mola bastante no tú fíjate cómo se ve qué pasa si saltó el agua desde aquí que no llega el agua que no llega el agua bueno gente espectacular es poco para estas texturas tan guapas que hemos puesto para minecraft java edition la verdad es que se ve espectacular el cielo es alucinante los bloques se ven de una manera increíble y bueno la verdad es que los minerales extraer minerales nunca ha sido tan chulo no y los árboles y es que espectacular la verdad es que es una pasada este pack de texturas hiper realista que hay para minecraft por ahí abajo pondré el enlace para los que os queréis descargar este pack y lo tengáis pues ahí podéis descargarlo y qué más qué más qué más por nada que se ha llegado hasta aquí te mola lo que hago lo que tienes que hacer es suscribirte que es gratis y como me suscribo holandés pues pinchando aquí fácil además si quieres ver más cosas de minecraft pues te la voy a dejar por aquí y dicho todo esto tenéis alguna duda tenéis algún problema dejadme los comentarios y por supuesto dejadme un buen like que me animo un montón a seguir subiendo contenido al canal bueno chicos nos vemos aquí en el canal de holandés errante en próximos vídeos bye bye